Ya no sé qué hacer, no sé dónde ir, voy a acabar con mi vida, no, detente, hay alguien que te ama, a pesar de lo que hiciste, está con brazos abiertos esperándote, ese alguien se llama Jesús Dios te dice a pesar de que seas un drogadicto, un alcohólico, un borracho, seas un asesino te veré con los mismos ojos de amor que miro a todo el mundo porque yo te amo porque eres mi hijo, ven a mis brazos Miraste tú, mi maldad y mi pecado, a pesar de todo Señor, tú muriste por mí Miraste tú, mi maldad y mi pecado, a pesar de todo Señor, tú muriste por mí Miraste tú, mi maldad y mi pecado, a pesar de todo Señor, tú muriste por mí Lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo, me levantarás caído, llorando triste Y sin consuelo, ahí me encontraste tú, lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo, llorando triste Y sin consuelo, alguien me encontraste tú, para darme vida y salsas más yo Con amor eterno, te he amado dice el Señor Por un instante permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria para tu vida Sacúdete del polvo de las críticas y de la murmuración Y tenlo por plataforma, porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo, Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Llorando triste y sin consuelo Lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Que te acercaste a ti Y estoy aquí Para darme vida, maestro Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame, Señor, que estoy aquí Mírame, limpia mi corazón No, mi Señor Mírame, Señor, que estoy aquí Levántate, en esta área Viniste a mí Para darme vida Y salvación Yo no te condeno, te dice Señor Levántate Una vez más ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy en día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!